Prometeme que adiestrarás al niño Si maestro Fui un caballero jedi Igual que tu padre ¿Cómo murió mi padre? ¿Preparado estás? ¿Qué sabes tú de estar preparado? La rebelión renace hoy La rebelión renace hoy La guerra acaba de empezar Y yo no seré el último jedi Busca No, 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 no El chico no tiene paciencia No está preparado Estoy preparado Yo... Ven, puedo ser un jedi Ven, dile que estoy preparado ¿Curí es un experimental dal beige No, 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 no vive Por un Mother No 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 Gracias por ver el video.